La tablista tica de padres estadounidenses Leilani McGonagall, y quien tan solo tiene 14 años de edad, logró un resultado histórico para el surf costarricense en un mundial, al dejarse medallas de plata en la categoría sub-16 y bronce en la categoría sub-18. El campeonato fue categoría junior y se desarrolló en la playa La Fae de Salinas, Ecuador. Según comunicado de prensa elaborado por Carlos Brenes, vocero de la Federación Costarricense de surf. La atleta retornó al país con el resto de la delegación que compitió en este mundial este día lunes. Leilani conquista la cuarta y quinta medallas mundiales para Costa Rica en esta disciplina desde el año 2011, ya que anteriormente Craig Tequila-Shiver trajo oro y plata en 2011 y 2013 en máster. Y Noe Mark McGonagall, hermano de Leilani, consiguió el bronce en 2012 en junior. En el último día de competencia, la tica actuó en cuatro hits. En la final de sub-16 estuvo McGonagall, a solo una maniobra que no completó de lograr ser campeona mundial, según expresa Brenes en el diario La República de Costa Rica. La campeona sub-16 fue la hawaiana Magina Maeda. Tan solo 40 minutos después de haber ganado plata, McGonagall enfrentó la final sub-18, a la que clasificó como segundo lugar en las primeras series de la mañana, donde enfrentó a la ahora campeona del mundo, Tatiana Weston Webb de Hawaii. A la segunda lugar, Kim Beneteau de Francia y a la tercera tía blanco de los Estados Unidos. Con esta actuación, la surfeadora del team Roxy Cartoon Softboard le dio un aproximado de 1.700 puntos al país en el ranking, con lo que Costa Rica nuevamente terminó en el lugar 11 de la tabla. Y segundo país de habla hispana mejor posicionado, después de Perú en el ranking de 32 países que participaron.